... ...exactamente, porque... ...¡Bien, bien, bien, bien! Las instalaciones del club de tenis Loma Margarita... ...se ha acogido esta tarde el inicio del torneo solidario... ...de tenis y pádel... ...un torneo solidario por el Bicentenario de la Policía Nacional... ...un total de 265 participantes... ...entre las dos modalidades... ...se han inscrito para participar... ...en este campeonato que jugarán durante toda la semana... ...hasta el domingo... ...el día previsto para las finales... ...y el resto de actividades organizadas. El ambiente en las pistas de pádel ha sido muy bueno... ...en este primer día y todas las pistas... ...se han llenado de jugadores dispuestos a darlo todo. También los más pequeños han iniciado el tenis... ...con partidos programados en las cuatro pistas del club... ...la organización ha colocado un fotocall... ...en la entrada en las pistas... ...y los participantes han recibido una bolsa de regalo... ...con una camiseta conmemorativa de este evento.